Mi hijo, bueno, mis dos hijos, porque ahora resulta que Enrique es como un hijo para mí. Que Enrique es como de oro, ¿verdad? Ay, ya mira, yo con la persona se siente este tonito, te perdí, ¿verdad? ¡Ahora! Sí, sí, porque ayer tengo una mamá. Y ahora, ¿qué faltaba? Les traigo la propia bomba. Ya tenemos la confesión del ingeniero Orlando Guardia. Se vendió. Imperio Laya lo compró. Por eso te está acusando, Valeria. No me duele. No me duele, ¿sabes? Y yo a veces pienso que todo es mentira, que es un chisme de pasillo, pero me la toco y sigue allí, doliéndome. Me mataron otra vez la ilusión, mamá. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué? Tú estás viva, tú estás intacta, tú estás casada con el hombre que tú amas, tú tienes docía maravillosa. Alejandra me odia, me tiene que hacerle corona. Los médicos dicen que yo no puedo tener otro hijo, pero yo sé que tengo que poder, no te obsesiones. Miguel me va a dejar, cuando la desgraciada Valeria Aguirre le dé ese hijo que está esperando, me va a dejar. No, no, no la envidie. ¿Cómo es que te va a dejar, Miguel? Él no se casó aquí contigo. Si se casó contigo, ¿por qué te ama, mi amor? Entiéndeme, por Dios, yo no soy mujer suficiente para él. Pero puedo darle un hijo. Trujillo me mató. Trujillo me dejó imposibilitada. No estás bien. Tú no estás imposibilitada, tú no estás incompleta, tú no estás nada. ¿Cómo Imperio Olaya puede estar incompleta? ¡No! Tú eres preciosa, tú eres imponente, tú eres poderosa. ¿Cómo alguien puede olvidarse de ti? No, es absurdo imaginarlo. No le voy a poder dar otro hijo. No le voy a poder dar otro hijo. Y yo lo amo. Entonces... Yo lo amo, Miguel, es mi vida, Miguel, es mi todo. Yo voy a perder. Entonces, mi vida, dale eso, dale tu amor y ya. No, hijo, que obsesiones, que la envidia es el peor enemigo. El peor daño que tú te puedas hacer. Por favor, debo atender a la paciente. Ya yo me retiro. Yo voy a estar aquí con el hijo. Yo me voy a quedar unos días ayudando a dormirse en la casa. Y yo espero que no solo esa cicatriz mejore, sino... ...y todas las que están aquí, trancadas. Y que todo esto haya sido para bien. Porque... ...la peor enemiga... ...de la señora rey. Mi imperio. Es absurdo que este hombre siga aferrado a Valeria. ¿Cuánto tiempo hace que ella se fue de aquí, por Dios? Bueno, no sé. Más o menos en el tiempo que ustedes se iban a casar. Bueno, perdóneme. Es que... ...él le tomó mucho cariño a Valeria... ...porque ella lo trataba bien, lo limpiaba, le daba su comidita. Y... Y bueno, imagínese. Ella hablaba de sus cosas con él. Casi como una hija, pues. Entiendo. Pero no se preocupe. Eloy. No, Eloy. Yo le doy mi palabra que... ...de ahora en adelante estarás a mejor cuidado que nunca... ...que no le va a faltar nada. ¿Ve? ¿Sabe algo, doctor? Ella es buena. Mire, y si usted me permite decirle... ...ella no pudo haber matado a nadie. Y lo que le pasó, lo de la golpiza... Y eso... No, no, mejor no sigas. Y ahora disculpen. Disculpen, yo... ...yo tengo que irme. Ay, Eloy. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto, ah? Sí, porque está bien. Yo me la ingenié para que Berenice me lo lanzara para acá. Pero yo no sé mentir. Mira cómo me pongo. Yo me enredo toda, ¿vale? Pues vas a tener que aprender a mentir. Vas a tener que hacerlo. Óyeme bien. No vayas a decir nada. ¿Me entiendes, Clamoto? Todos dependemos de que no digas nada. ¿Me entiendes? Es que yo me merezco esto. Es que soy un desgraciado muy inútil. Elena. Yo te juro que no sabía. Estaba embarazada. Y eso te salva, ¿no? Hija, por Dios. Nunca me imaginé algo así. Fueron que sí 30 años de frustración. De guardarme las humillaciones. El desprecio. El desamor. Y por eso tú decidiste ir y arrastrar a tus hijas en esto. Papá, ¿qué fue lo que te hicimos nosotras? ¿Tú crees que para mí es muy fácil dormir toda la noche pensando que las personas que chupan agua no quieren matarse entre sí? Claro, lo que pasa es que la diferencia es que mi mamá jamás te hubiese hecho algo así. Perdón. No, no, que quizás no te amaba. Pero papá, ya jamás te hubiese hecho tantos años. Papá, hay un niño que ya no va a nacer. Es que... Es que se me cuesta. Se me cuesta decirte eso. Papá, ¿sabes qué? No, no. Es que tú no eres, papá. No, por favor, hija, no. El hombre que está aquí metido en esa celda que estoy mirando fue a la casa para mi mamá. Ya. Se sanó, hija, ya me fui. Ya, ya, por favor, no. ¿Pero por qué no me hiciste tanto baño? Dime. No, ya, yo no quise, te lo juro. Pero yo yo también quiero a tu mamá. Yo quiero verla y educarla y pedirle, perdón. Yo no voy a poder vivir en paz con mi conciencia sin pedirle, perdón. Te lo juro. Perdóname, Elena, perdóname. Perdóname, hija, perdóname. Perdóname. Por favor, por favor, perdóname. Perdóname, hija, perdóname. Perdóname, hija, perdóname. Bueno, sí. La verdad es que yo no traía ningún arma. Ni que me amenazó. Pero tampoco me gusta que no vas a dar valor en las incógnitas. Y entonces, ¿por qué no así? Y la paridad ya quiero no es convicta. Así que no voy a faltar a veces. Y además, yo, por sucio, hago lo que sea. Tú me llegaste a crecer una empresa la noche de la mañana gracias a ella. Si tú eres mentira mía, si tú eres mentira, yo lo digo Así es sencillo Entonces ella te compró Bueno, viendo de esa manera, sí, es la verdad Ay, pero... Por ahí sigue la cosa Ay, Dios mío, Benito, pero en gracia, ¿cómo pudiste permitir esto? Bueno, esa grabación no la debe escuchar nadie hasta que ese tipo lo llamen a declarar Se la jugó completica por Miguel Reyes, está con el hombrecito al lado, pero hundida De rodillas ante mi esposa De rodillas y mordiendo el puño Pidiendo perdón Así quiero a Imperio Laya y así será No, no, Valeria, tú no puedes hacer eso, niña No puedes, no puedes, Valeria, no puedes Listo, enfermera Listo, señora Laya Usted es una mujer muy fuerte Ya le quitaron los puntos Y la herida quedó limpiecita, gracias a Dios Ay, una herida limpiecita No le parece paradójico Ay, una herida limpiecita ¿Te olvidó algo? Pocas cosas se me olvidan, señora No, 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 no